con todo el ritmo y sabor de la salsa, merengue y algo más Salsabor con la conducción de Nery Córdoba y Viviana Yardelli Ya se me hizo, ya se me hizo, ahora por fin ha llegado el día Poder cantar junto a un gran amigo, salsa con alegría Ya se me hizo, ya se me hizo, ahora por fin ha llegado el día Poder cantar junto a un gran amigo, salsa con alegría Que se preparen bailadores a escuchar este ritmo cadencioso y tropical Que traigo ahora junto a un amigo que a mi gente mueve Cuando canta salsa sabrosa, ese estilo Nieves El gordito de oro como yo le llamo ahora va a cantar Hacemos lo mismo, somos dos cantores de la vecindad Tú por aquí, yo por allá, repartiendo salsa en cantidad Tú por aquí, yo por allá, repartiendo salsa en cantidad Ya se me hizo, ya se me hizo, ahora por fin ha llegado el día Poder cantar junto a un gran amigo, salsa con alegría Ya se me hizo, ya se me hizo, ahora por fin ha llegado el día Poder cantar junto a un gran amigo, salsa con alegría Se preparen las mujeres a escuchar, los caballeros no se vayan a quedar Hoy traigo salsa junto a un gran amigo que a mi gente llega Cuando canta salsa sabrosa, mi panaco, mi vega Y ahora con orgullo y repartiendo honores vamos a cantar Hacemos lo mismo como los cantores de la vecindad Tú por aquí, yo por allá, repartiendo salsa en cantidad Claro que sí, nada más que salsa y eso es hasta las 6 de la tarde Porque ha llegado Salsabor para quedarse hasta las 18 horas Y como te dije, le damos la bienvenida a todos ustedes Y por supuesto, agradeciéndoles, aquí estamos ya preparando Toda la salsa aquí en esta máquina que tenemos Con toda la música desde ahora y hasta las 6 de la tarde Estamos compartiendo nuestro Salsabor nuevamente Aquí en la 104.5 FM Líder con todo el sabor de la salsa Así que estén ahí pendientes entonces de lo que pueda llegar a suceder Hasta las 6 de la tarde No sé qué, no fuera, estamos todos compartiendo salsa y algo más En este martes 6 de octubre de 2015 Presentándote un Salsabor más Así por supuesto, lo compartimos con todos ustedes A través de FM Líder 104.5 Con todo el ritmo y sabor de la salsa Merengue y algo más Así que no te quites afuera Estamos hasta las 6 de la tarde También tenemos líneas telefónicas Para que ustedes se comuniquen Si así quieren pedir temas Mandar saludos Lo que ustedes quieran, lo pueden hacer La línea es 4753-5433 o 4754-0507 Esas son las líneas que te comunican directamente a Salsabor Entonces estamos también, querés compartir algún tema Pedir música, qué sé yo, lo que vos quieras lo podés hacer A través del 4753-5433 Esas son las líneas directas de Salsabor hasta las 6 de la tarde Te complacemos con toda tu música Por supuesto Temas de salsa Porque estamos Nada más que 100% Salsa en el día de hoy En este martes 6 de octubre Bueno, está ventosa la tarde Pero bueno, vamos a ver qué pasa Mucho viento Mucho viento ahí Mucho viento Mucho polvillo en la calle Es tremendo eso, claro Y ese cosito que sale de los árboles Vio, ese Qué sé yo cómo se llama Es una bolita ahí que larga Se desintegra en el aire Y le pega en la cara Le hace estornudar De todo La gente anda con la cara tapada ya Bueno, vamos a comenzar nuestro Salsabor Románticos Y por supuesto agradeciéndole a Jorge Carranza que está en la operación técnica Y le damos la bienvenida Nos ponen el aire como todos los días Con los mejores de la salsa Apriete el play nomás Y muy románticos Vamos a comenzar hoy Porque estamos melosos Porque estamos en primavera Hace frío Pero seguimos acá Esperando la primavera Y comenzamos Con Evolution Salsa Project Con esto que es Yo te amo Vamos Quisiera hoy determinar La travesía en el pasar de los años Preguntándole al destino Por combinar nuestros caminos aislados Que hizo que rompiera mis ideas Borrando de todo mi sistema De que el amor no es para mí Enamorarse solo es de novelas Yo iba a estar buscando para demostrar Esta ilusión perfecta de poder amar Cambiando mi locura por la realidad Y con orgullo hoy poder declarar El que yo te amo Con tu llegada me pudiste rescatar El que yo te amo No hay mejor vivir sin poderte decir Que yo te amo Ay mamita yo quiero estar junto a ti Que yo te amo Y despertar esta pasión en mi interior Por eso te amo Por eso te amo Por eso te amo Yo iba a estar buscando para demostrar Esta ilusión perfecta de poder amar Cambiando mi locura por la realidad Y con orgullo hoy poder declarar El que yo te amo Con tu llegada me pudiste rescatar El que yo te amo No hay mejor vivir sin poderte decir Que yo te amo Ay mamita yo quiero estar junto a ti Que yo te amo Y despertar esta pasión en mi interior Por eso te amo Hoy quiero decirte que te amo Nena Lo mejor que me pudo pasar Fue encontrarte a ti Y mi destino cambiar Hoy quiero decirte que te amo Hoy quiero decirte que te amo Agradecido, agradecido Estoy yo contigo Por convertirte en mi felicidad Te quiero Te quiero Has cambiado mi locura por la realidad Has cambiado mi locura por la realidad Has determinado mi caminar Has cambiado mi locura por la realidad Y hoy puedo decir que yo te amo de verdad Y hoy puedo decirte que te amo Yo te amo Váyalé, saludos a mis queridos amigos en Argentina Reciban un cordial saludo de parte de Ricky Maldonado, Gabriel Mercado y Luis el Profi Ayala Y Evolution Salsa Project, en especial para nuestro amigo Nery Córdoba Y su programa Salsa Bor, desde la isla del encanto Puerto Rico ¡Qué programazo! Quisiera hoy determinar la travesía en el pasar de los años Preguntándole al destino por qué Con un poquito de aquí, un poquito de allá Habana de Primera presenta La Vuelta al Mundo El disco nominado a los premios Grammy Latinos Se presentarán el sábado 5 de diciembre en Palermo Brug Avenida Santa Fe, 4389 Habrá concierto y fiesta Tras haber agotado todas sus localidades en el 2013 Regresa a Buenos Aires No te quedes afuera Comprá tu entrada con anticipación Solo comprando durante agosto Con tarjetas Visa y Mastercard Tendrás 3 cuotas sin interés Y las primeras 1000 entradas Se llevarán el CD de regalo Conseguilas a través de Tiquetec 5237-7200 Y www.tiquetec.com.ar Para más información Podés encontrarnos en Facebook Plus Producciones Muy bien, continuamos aquí en Salsabor Mejor dicho, comenzaba Salsabor Con toda esta gente, ¿no? Que llegaba por aquí Con los Evolution Salsa Project Que nos decía, yo te amo Esto es un corte que anda dando vueltas todavía por aquí Bueno, está en Buenos Aires, claro que sí Lo traemos aquí para que ustedes lo vayan ya Sintonizándolos y conociéndolos, ¿no? A través de la radio A través de Salsabor Por supuesto, de FM Líder 104.5 Esto es así Así que le damos las gracias Desde Puerto Rico Comenzamos con Evolution Salsa Project Bueno, queremos invitar Que ya falta muy poco Ya estamos a 6 de octubre Mire usted lo que pasó Pasó el año ya prácticamente Invitamos para el sábado 14 de noviembre Que llega desde Uruguay Bocha Lozano Y Banda Candela Por supuesto Desde aquí de Argentina El Plenón presenta con sus éxitos De El Cubano, Chicano y La Cumana A Bocha Lozano y Banda Candela A las 23 horas En vivo Van a estar ahí Sábado 14 de noviembre No te quedes afuera ¿Querés hacer alguna reserva? Lo podés hacer al 11-23-500-966 Las reservas entonces Anticipadas 11-23-500-966 11-23-500-966 Eso es para hacer alguna reserva Ahí lo podés hacer Y bueno, esto se va a realizar En el Salón Centaurus En Avenida Hipólito Yrigoyen 450 en Avellaneda Allá en la zona sur Entonces Bocha Lozano Y Banda Candela Sábado 14 de noviembre Desde Uruguay Llega el Bocha Un amigo de la casa Sí, claro Yo lo conocí cuando estaba Con La Cumana A este señor Bocha Lozano Es impresionante Los éxitos que tiene grabado Por supuesto también Con El Cubano de América Esa orquesta uruguaya Bueno, con Chicano No, los de Chicano No conozco ninguno Porque es relativamente Una orquesta que se realizó Digamos relativamente nueva Pero bueno No sé si sigue estando todavía El conjunto Chicano Pero La Cumana sí El Cubano también Bueno, hubo por supuesto Separaciones allá en Uruguay De todas estas orquestas Pero quedaron las cabezas Ahí los líderes Quedaron Y bueno Estuvo El Bocha Lozano También En El Cubano Y En La Cumana también Impresionante Bueno, En La Cumana Por supuesto Han estado Los grandes También ahí estuvo El señor Rolando Paz Un amigo también De quien les habla Próximo 14 de Noviembre Allá en Centaurus Y Bolivia Y Bolivia Y Bolivia De verlo ahí en algunos videos Ahí anda Está luchando 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 Y bueno Por supuesto Haciendo lo que a él le gusta Que es compartir toda la música Y por supuesto La salsa Así que bueno Muchas gracias De verdad A todos los que se van sumando A esta línea Bueno Seguimos en Salsabor Apriete el play Nomás Venga la música A Bitsada Se la dedicamos A una gran amiga Que está allá Por Paisandú Mi, 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 mi Mi ciudad Claro que sí Le llega a Bitsada De República Dominicana Tú Como que me estás gustando Ja, ja De mi mente Más como cinta adhesiva Inyectándome su gracia Tu figura me cautiva Tienes algo diferente Un imán inexplicable Que derrite mi mirada Y que acelera mi sangre Tú Como que me estás gustando Todo lo tuyo me contagia Hay piel en tu forma De ser sutileza En tu piel Con tu sonrisa Magia Tú Como que me estás gustando De pronto Acaparas mi agenda Me cubro a mi fiel corazón Para que la ilusión Y la pasión Se encienda Algo se está cocinando Es porque tú Me estás gustando La noche anida en tu cara La luna me trae tus pasos Y cuando te siento cerca Hasta lo feo Tienes canto Eres dulce medicina La lectura favorita La fruta de mis deseos Y la canción más bonita Tú Como que me estás gustando Todo lo tuyo me contagia Hay piel en tu forma De ser sutileza En tu piel Con tu sonrisa Magia Tú Como que me estás gustando De pronto Acaparas mi agenda Perfuma mi fiel corazón Para que la ilusión Y la pasión Se encienda Algo se está cocinando Es porque tú Me estás gustando Todo lo que me estás gustando Me estás gustando Cuando te veo caminar Te adueñas de mi atención Y se me alborota el alma Pensando en lograr tu amor Todo lo que me estás gustando Me estás gustando Hasta me tiembla la voz Si me preguntan por ti Quisiera decir que no Pero siempre digo sí Todo lo que me estás gustando Me estás gustando No te sales de mi mente Tu belleza me fascina Y como una lamparita mamacita Mi corazón ilumina No te sales de mi mente Tu belleza me fascina Y como una lamparita mamacita Y la canción más bonita Y la canción más bonita Me estás gustando Me estás gustando El mismo a Vic Me estás gustando Suena que dice que no Me gusta, me gusta, me gusta Para el universo Te veo en cien con costillas No te sales de mi mente No te sales de mi mente Eres mi cinta adhesiva Mi vida No te sales de mi mente No te sales de mi mente No te sales de mi mente Por mi Dios No te sales de mi mente 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 Bueno, bien, este tema se lo regalamos a Isavide, por allá, que está en sintonía por Paysandú. Entonces le damos la bienvenida y, por supuesto, pasaba a Bitsada, con esto que dices tú, como que me estás gustando. Para todos ustedes quedó presentada y toda la música nueva, claro que sí, los nuevos valores de la salsa, como le decimos por aquí. Como le digo yo, va precisamente, ¿no? Bueno, saludamos a toda la gente que se va sumando en esta hora. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado, ¿eh? Saludamos a Carlos, que está en sintonía, no sé por dónde está. Así que, bueno, muchas gracias a Carlos, dice, gracias, sintonía full, dice. Bueno, muchísimas gracias a Carlos García. Bueno, también tenemos a nuestra querida amiga, que está por allá, por la zona norte, Agustina, o mejor dicho, Lili, como la conocemos todos, digamos, los amigos, la conocemos como Lili, ahí en la zona oeste, no, perdón, en la zona norte, se encuentra. Siempre me olvido la localidad de esta niña, ¿eh? Bueno, creo que anda por ahí, por Gulogne, por ahí, anda. Bueno, ahora me va a decir por dónde está, ¿eh? Bueno, gracias entonces, gracias a todos ustedes. Gracias, también saludamos a nuestro querido amigo Ferny Maid, que está en sintonía por allá, por Colombia. Bienvenido a Salsabor y gracias por estar ahí también, Ferny Maid. Dice, estamos todos bien, gracias a Dios. ¿Y cómo está la cosa por allá? Bueno, bueno, acá estamos bien, estamos todos bien, disfrutando y, por supuesto, apoyando todo lo que es la salsa, como desde aquel 11 de septiembre del año 1995, cuando comenzaba esta pequeña aventura llamada Salsabor. Gracias, por supuesto, a todos ustedes por habernos aguantado tanto tiempo, tantos años, y vamos rumbo a los 21 años, ¿eh? 21 años, el próximo entonces ya estamos programando el 11 de septiembre del año que viene, ¿eh? 21 años de Salsabor, 21 años a pura salsa. Muchas gracias a todos ustedes los que se van ahí apoyándonos también, a nosotros, ¿no? Porque para eso también estamos aquí, nosotros ponemos nuestro granito de arena difundiendo toda la música, y bueno, y ustedes ponen del otro lado, escuchándonos y compartiendo, por supuesto, y hay gente que también recomienda, ¿no? Este programa a veces, lo he visto por ahí, que está recomendado por otros, por acá, por el Facebook. También, hablando del Facebook, nos pueden encontrar en el grupo de Salsabor de Argentina 1, ahí nos pueden encontrar y, bueno, dejar su música, lo que ustedes quieran, pueden hacer también ahí en ese grupo, es Salsabor de Argentina 1, y están ahí, ahí está, para todos los que ustedes quieran poner ahí, videos, canciones, saludos, todo lo que quieran, ¿eh? También lo podés hacer ahora a través del 4753-5433 o 4754-0507, esas son las líneas que te comunican directamente a Salsabor, hasta las 6 de la tarde estamos compartiendo salsa, y algo más, hasta las 6, hasta las 18 horas, hora Argentina, no se olviden de eso, les digo porque del otro lado hay gente que está en otros países, y bueno, a veces tienen que hacer esa convertibilidad, y bueno, hay algunos países, hay dos horas de diferencia, otros tres, y así estamos, ¿eh? Gracias a todos ustedes, ¿eh? Señoras y señores, vamos a presentar a este señor que llega desde Costa Rica, ¿eh? Bueno, allá en Costa Rica el saludo de ellos es pura vida. Así saludan los señores de Costa Rica. Y bueno, y presentamos, quería recordarlo, ¿no? Porque este señor también ha hecho muchas cosas, por lo que es la música tropical, exactamente lo que es la salsa, gran percusionista, el chino Espinosa, impresionante músico, bueno, hace algunos años sacó un material que, muy bueno, muy bueno fue el material que sacó, pero después no he tenido más noticias de esos, de ellos señores, y siempre estoy buscando algo de ellos, porque de verdad hicieron buenas cosas, ¿eh? Por allá, por el 2010, por ahí más o menos, hicieron muchas cosas buenas, lo que es la música salsa, ¿eh? Pero no tenemos más noticias, entonces se nos ocurrió, o se me ocurrió a mí, recordarlo, y no, para no olvidarnos de este señor. Así que, lo recordamos con lo mejor del chino Espinosa y los dueños del son. Impecable este tema, ¿eh? Se lo dedicamos para todas las Marías, exactamente, el tema se llama María. Súbelo. María, de mi guitarra embarazada, de armonías, brotó a la luz aquel poema que pretendía, pretendía descubrir lo que sentía por ti, lo que sentía, María. María, de serenata te vestiría un día, para llenarte el corazón de melodías. María, María, de serenata te vestiría un día, si anochecía, María. Si anochecía, María. María, si no entendieras mi pasión, podría, podría gritarle al sol que me moría. María, María, María Cuando desojes blancas margaritas Debes pensar que mienden las que no te digan Que te amo, María ¿Cómo he de hablarte de aquel juego que aún de niña Sin darte cuenta mis ensueños se envolvía Como añorando tu compañía Tu compañía, María, María Si me mirabas como un libro me leías Si me ignorabas en azar sobre una herida Que me mataba, me enloquecía María, me enloquecía, María María, si no entendieras mi pasión Podría, podría gritarle al sol que me moría María, María, María Cuando desojes blancas margaritas Debes pensar que mienden las que no te digan Que te amo, María 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 Ay, qué rinada, soy sin ti, María 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 Si no entendieras mi pasión Podría gritarle al sol que me moría Qué rinada, soy sin ti, María 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 Cuando desojes blancas margaritas Mire, debes pensar que no No te mienden las que te digan Qué rinada, soy sin ti, María Yo te amo Que si te amo María Que si a ti me moriría Oye, María María María, eres mi vida Y no es mi alma Y no es mi sol Y no es mi día Eh, eh, eh María María Nunca me dejes, nunca me dejes, nunca me dejes, que duelen las luces, eres mi vida y eres mi dulce melodía. María, María, te quiero, te adoro, oye María. La Habana de Primera presenta La Vuelta al Mundo, el disco nominado a los premios Grammy Latinos. Se presentarán el sábado 5 de diciembre en Palermo Grove, Avenida Santa Fe, 4389. Habrá concierto y fiesta. Siéntete. Tras haber agotado todas sus localidades en el 2013, regresa a Buenos Aires, no te quedes afuera. Comprá tu entrada con anticipación, solo comprando durante agosto, con tarjetas, visa y mastercard. Tendrás tres cuotas sin interés y las primeras mil entradas se llevarán el CD de regalo. Conseguilas a través de Tiquetec, 5237-7200 y www.tiquetec.com.ar Para más información, podés encontrarnos en Facebook, Plus Producciones. Bueno, así escuchábamos a Chino Espinosa y los dueños del son, que nos decía María. Chino Espinosa y los dueños del hijo. Así comenzaba la historia de este señor, vocalista Mirley Espinosa, conocido por sus compañeros músicos como Chino el Sonero. Nació en la ciudad de La Juela, Costa Rica, el 22 de julio de 1967. Bueno, a principios de los años 90 grabó y lanzó su primer disco para Warner Brothers como la voz principal de la banda Opa Opa. Además de Chino, ha tenido oportunidad de participar musicalmente con otros grupos musicales superiores, por supuesto, incluyendo el Malibú Salsa All Star, de la Jazz All Star, la RMM All Star Band y el Tito Puente con el Eddie Palmieri Homenaje Orquesta. Bueno, Chino ha aparecido en muchas grabaciones, entre ellas Bobby Rivas, Bolivia, Mojaditicos, Pete Escobedo, Beth Midler, los del barrio y Rumba Grande. Durante muchos años, el Chino era también el vocalista de la orquesta Sol Mayor, con sede en Los Ángeles. Además de su trabajo de estudio de Chino, también ha tenido el privilegio de tocar con muchas orquestas itinerantes que acompañan a artistas como Celia Cruz, Eddie Santiago, Ray Sepulveda, Tito Puente Jr., Tito Gómez, Jesús Enríquez, Maylish Peña, Manny Manuel, Domingo Quiñones, Tony Vega, Hernán Olivera, Michael Stewart y Jerry Medina. Mira usted, ¿no? Como actor de Chino ha aparecido en muchas producciones, más recientemente la serie donde actuó junto a Edward James Olmos y Raquel Welch. Mira usted, la boliviana, esa chica es boliviana, señora ya, mayorcita. Chino también aparece como el mismo con los dueños del hijo en la nueva película de Eddie Murphy, Starship Dad. También ha realizado varios anuncios de televisión, incluyendo el muy popular comercial del Dr. Piper, con la artista mexicana Thalia. Bueno, el presente es algo así como Chino, actualmente reside en Los Ángeles y junto con Dímelo, registros, ha reunido una nueva orquesta de salsa. Esa gran banda llamada Los Dueños del Hijo, perdón. Y la banda está liderada por el hermano de Chino, César Espinosa, el timbalero del barrio. Pura Vida fue el primer lanzamiento bajo esta autoridad, Equipo del Sueño, vio lo que le decía yo. Y tomó a la comunidad salsa por la tormenta después de una tremenda carrera con Pura Vida. Dímelo, registros, ha lanzado la producción de Chino María, este tema que recién escuchábamos. Y bueno, segundo álbum de estudio lanzado comercialmente de Espinosa, producido por Héctor Manuel Rivera. Esta increíble nueva versión consiste en una colección de temas escogidos a medida que hará que todos los aficionados a la música salsa y bailarines. Bueno, impresionante, ¿no? Desde temas clásicos también están revisitados a la salsa dura, el cha-cha-cha, y se rompen estilos, los ángeles y los arreglos. María es una nueva versión fresca con la marca registrada de Chino, bien, bien incorporado. Bueno, algo para comentarles del señor Chino Espinosa y los dueños del son. Impresionante, ¿no? Impresionante la música del señor Chino Espinosa desde Costa Rica. Entonces, como ellos dicen, Pura Vida. Y por supuesto aquí también le decimos, Pura Vida para ellos también, ¿eh? Bueno, seguimos presentando algo más de estos señores, del señor José Aguirre que ha lanzado el nuevo director que tiene Grupo Nietzsche. Es espectacular Grupo Nietzsche, ¿no? Que no me canso de halagarlo porque de verdad, y de adularlos porque son buenos, de verdad, pasan los años, pasan los artistas, cambian de vocalistas. Pero siempre siguen siendo muy buenos en lo que hacen. Y bueno, ahora el maestro José Aguirre ha sacado una nueva progresión que se llama 35 aniversario de este año 2015. Están cumpliendo 35 años con el espectáculo, 35 años con la salsa, que no son pocos, ¿no? Me parece. Así que bueno, el mejor homenaje que le podemos rendir a nuestro querido amigo Jairo Varela es recordándolo con toda su música. Por supuesto, este compacto han puesto temas que el señor Jairo Varela escribió, pero nunca se grabaron. Salvo uno, que es Herederos de un Legado, pero los nueve temas que siguen, los diez que siguen, pues son 11 temas, los diez que siguen en el álbum, son todos escritos por Jairo Varela, pero nunca fueron grabados. Así que bueno, escuchamos, recordamos entonces la música de Jairo Varela que dejó para nosotros. Hoy por hoy está el maestro José Aguirre como director de esa orquesta, gran trompetista, gran músico colombiano. Apriete el play, seguimos aquí en Salsabor con Grupo Nietzsche. Y el tema es Nietzsche como yo. ¿Qué quiere decir negro como yo? ¡Súbelo! Vinciano. 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 Empezada por su forma de bailar Hay muchos que se preguntan En qué nota ella estará Pero no se han dado cuenta Cuanto mueve su cintura Y le deja esa bronzura De la cabeza a los pies Porque ella es Nietzsche Porque ella es Nietzsche Porque ella es Nietzsche Nietzsche como yo Porque ella es Nietzsche Nietzsche a mí Porque ella es Nietzsche Porque ella es Nietzsche Nietzsche como yo 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 Cuando la miran bailando Es el centro de atención, ninguno lo hace mejor Mejor se quedan mirando Porque ella es nietzsche Porque ella es nietzsche Porque ella es nietzsche Nietzsche como yo Porque ella es nietzsche, nietzsche, mí Porque ella es nietzsche Porque ella es nietzsche Nietzsche como yo PINCHE COMO YO Baila salsa y currulao A golpe de marea cerrao PINCHE COMO YO Juavecito y trancado PINCHE COMO YO Tanto sabroso con mi babalao PINCHE COMO YO PINCHE COMO YO PINCHE COMO YO PINCHE COMO YO Sabes que es lo que es y como es PINCHE COMO YO Te la traigo bailando pegado PINCHE COMO YO 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 Sabe lo que tiene PINCHE COMO YO Lo que le conviene PINCHE COMO YO Tiene sabrosura PINCHE COMO YO Me orquesta la cintura PINCHE COMO YO 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 Continuamos en Salsabor presentándote los mejores de la salsa pasaba Grupo Nietzsche por aquí que nos decía Nietzsche como yo festejando este 35 aniversario en este álbum que está impecable de verdad esos 11 temas que tiene cada uno mejor que el otro impresionante la música que ha dejado el señor Jairo Varela bueno, como les dije estos temas nunca fueron grabados fueron escritos por él bueno, el señor, el maestro José Aguirre se le dio ahí por hacer este compacto y justamente para celebrar los 35 aniversarios de Grupo Nietzsche con la música especialmente con la salsa así que de verdad les deseamos lo mejor desde aquí he tenido el gusto por supuesto de estar con Grupo Nietzsche he tenido el agrado de compartir con ellos una noche impresionante en ese show que dieron por aquí por Buenos Aires es increíble el show que dieron impresionante toda esa gente arriba del escenario impecable, de verdad impecable el show de Grupo Nietzsche por algo está donde está y se mantiene tantos años en las pistas y en los escenarios se mantiene tantos años con toda su música impresionante de verdad todo lo que hace Grupo Nietzsche 4753 5433 estamos compartiendo por aquí con alguien más que estaba acá en sintonía no la veo ahora pero la saludamos igual Yaletza Montalvo entonces lo que no sé por dónde anda esta señora o señorita Yaletza Montalvo le damos la bienvenida y saludamos por supuesto aquí en Salsabor gracias por estar ahí del otro lado estamos saludando a toda la gente claro que se van sumando se van subiendo a través del Facebook de Nelly Córdoba quien les habla o si no también lo pueden hacer ahí como te dije en el Facebook del Grupo de Argentina ese Salsabor Grupo Salsabor de Argentina ahora sí Grupo Salsabor de Argentina entonces también estamos ahí bueno pueden compartir con nosotros lo que ustedes quieran su música sus canciones mensajes saludos también lo pueden hacer pedir temas aquí ahora a la radio lo pueden hacer también a través del Facebook también lo pueden hacer con el 4753 5433 y bueno para pedir temas mandar saludos compartirlo con alguien algo que tengas por ahí con festejar algún cumpleaños algún casamiento alguna despedida algún divorcio todo lo que vos quieras lo podés hacer en esta tarde hasta las 6 de la tarde estamos aquí así que no no te quedes afuera y compartí con nosotros lo que vos quieras bueno que más ahora les digo lo que sigue entonces no no esperen un poquito que ya estamos haciendo lío acá vamos a hacerlo bien porque si no esto termina todo desprolijo para invitarlos claro que sí nuevamente a todo ese gran evento que se va a hacer el próximo sábado 14 de noviembre llega desde Uruguay el Bocha Lozano y Banda Candela 23 horas en vivo así que bueno el Plenum presenta con sus éxitos de El Cubano Chicano y La Cumana sábado 14 de noviembre desde Uruguay Bocha Lozano como te dije Banda Candela 23 horas en vivo si querés hacer alguna reserva hacerlo a través de digo anticipada no a través del 11 23 500 9 6 6 reservas anticipadas 11 23 500 9 6 6 sábado 14 de noviembre desde Uruguay Bocha Lozano y Banda Candela 23 horas no te quedes afuera el Plenum se viene con todo esto se va a hacer en el Salón Centaurus Avenida Hipólito Yrigoyen 450 a Avellaneda allá en la zona sur entonces los esperamos a todos y vamos a tratar de estar de hacernos un salto esa noche entonces sábado 14 de noviembre a las 23 horas para disfrutar a Plena y Salsa por supuesto que sí con toda esa gente impresionante que va a haber por ahí bueno gracias seguimos aquí en Salsabor seguimos presentándote bueno este señor este tema es es un tema ya que tiene su época lo han cantado muchísimos artistas yo lo escuché por por el señor Willy Colón lo escuché por el Gran Combo de Puerto Rico lo escuché por por Gilberto Santa Rosa bueno ahora le llegó el turno al señor Aníbal de Gracia que me ha enviado su música y le agradezco por supuesto por habernos enviado toda su música y nos ha enviado este tema que se llama así Aníbal de Gracia entonces se presentamos aquí en Salsabor desde Puerto Rico está llegando está aterrizando aquí en el techo de la radio con esto que es Desenfunda Desenfunda el 4 epa qué pasó qué pasó Aníbal de Gracia y su orquesta Batuquéalo Desenfunda el 4 vamos ya 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 la mañana se oye del gallo su alegre canto Y las aves con sus trinos anuncian la Navidad Qué linda está la campiña encaladada con sus verdores Y hasta el orgullo del río también parece cantar Que otra vez ya llegó la alegre Navidad Que otra vez ya llegó la alegre Navidad Desefunda el 4.000 compay y arrema que es un beso y chorreado Pa' bailarlo con la coma y bien acaramelao Pa' bailarlo con la coma y bien acaramelao Bien acaramelao Bien acaramelao Bien acaramelao Llamo a la comadre que quiero bailar Bien acaramelao Y vengo con el NG2 con mi banda yo vengo virao Bien acaramelao Pinto los caritos y ahí victoria que el coro más afinao Bien acaramelao Con ese coro bien sabroso me siento inspirao Bien acaramelao Y yo me pongo a bailar aunque caiga en el suelo sentao Bien acaramelao Y el cerrito que no pare que tiene su swing afincao Bien acaramelao Llega el 23 de diciembre y todavía no es parrandiao Bien acaramelao Bien acaramelao Y con Aníbal y Batuquealo Que están pasao Bien acaramelao Bien acaramelao Bien acaramelao Bien acaramelao Bien acaramelao Este antes de noviembre tengo mis cuatro templados Bien acaramelao Bien acaramelao Bien acaramelao Hasta un ceichorriado Bien acaramelao 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 Bien acaramelao Díselo ya Que están pasickao Bien acaramelao Bien acaramelao Y te aseguro que no me quedo dado Que te pude en cuarto, mi compadre Baila, lo vieja clara, abuela Baila, Alberto, por los pasteles que yo Yo pongo el lecho, me ha salado Que te pude en cuarto, mi compadre Baila, lo vieja clara, abuela El guitajo, pero mi yo claudio con sus cuatro bien sonados Baila, lo vieja clara, abuela La parada de aquí, Alberto, tocando, como se ha curado Baila, lo vieja clara, abuela Báilalo ahora, si no te quedas, baila Baila, lo vieja clara, abuela No me voy a dar el party, que estoy activado Baila, lo vieja clara, abuela Te aseguro ahí, ahí, ahí y ahí Baila, lo vieja clara, abuela Habana de Primera presenta La Vuelta al Mundo El disco nominado a los premios Grammy Latinos Se presentarán el sábado 5 de diciembre en Palermo Brug Avenida Santa Fe 4389 Habrá concierto y fiesta Tras haber agotado todas sus localidades en el 2013 Regresa a Buenos Aires No te quedes afuera Comprá tu entrada con anticipación Solo comprando durante agosto Con tarjetas, visa y mastercard Tendrás tres cuotas sin interés Y las primeras mil entradas Se llevarán el CD de regalo Conseguilas a través de Tiquetec 5237-7200 Y www.tiquetec.com.ar Para más información Podés encontrarnos en Facebook Plus Producciones Bueno, continuamos aquí en Salsabor Y bueno, vamos a ver si no me trabo Bueno, muchas gracias Es que es tremendo A veces uno se traba Y hoy bueno, pasan estas cosas Esto es radio en vivo Uno quiere hacerlo bien Pero bueno, a veces Pasa, pasa, pasa Así que bueno, está todo bien Bueno, pasaba Aníbal de Gracia Y su orquesta Batuquéalo Desenfunda el 4 Eso quería decirlo yo Y bueno, a veces sale A veces no Bueno, desenfunda el 4 Por supuesto, estamos hablando De un instrumento de cuerda De Puerto Rico De Puerto Rico Bueno, ya sabemos Es de 4 cuerdas dobles Y suena impresionante Como suena, ¿no? Así que bueno Está bueno Lo nuevo del señor Aníbal de Gracia Y su batuquéalo Está aquí En Salsabor, por supuesto Y lo compartimos Con todos ustedes De verdad Agradeciéndole siempre A Aníbal de Gracia Que nos ha enviado Bueno, ya tenemos Los compactos también Que él nos ha enviado Aquí a Buenos Aires Con ese gran amigo Que se llama José Joséito Claro que sí Impresionante La gente Que nos envía su música Bueno, seguimos Hasta las 6 de la tarde Estamos ya Prácticamente en la recta final Y compartiendo Los mejores de la salsa Así que Cuando esté todo disponible Vamos a ir cerrando Ya nuestro programa Pero después del tema Vuelvo Y me despido Ahora seguimos Con el señor Gonzalo Martínez ¿Dónde están? Y él se pregunta ¿Dónde están? Toda esa gente Que había antes En la salsa Los rumberos Los balladores Y todos los grandes soneros Súben Hace tiempo Que no escucho buena rumba Hace tiempo Que no escucho Un buen tambor Que me digan ¿Dónde fueron los oteros? Y orquestas Con la llave del sabor Porque si no tengo rumba Ay moriré yo Quiero el sabor De mi salsa No se lo quiten No Y que me digan Los soneros Los invito yo Para que canten Sabroso Salsa Sí señor Que se formen Otra vez Grandes rumbones Como aquellos Que controla Goce yo Y es el alma Caribeña Que reclama Mucha salsa Con su ritmo Y su sabor Dígame Dígame ¿Dónde están? Los soneros Y el sabor Hace tiempo Que no escucho El sodar De los vuelos ¿Qué pasará Con mi tambor? Dígame ¿Dónde están? ¿Alguien dónde están? Los soneros Y el sabor El tambor El tambor Y la clave Son la esencia De la salsa Dómele corazón Dígame ¿Dónde están? Dígame ¿Dónde es la rumba? Los soneros Y el sabor Los partieron Y dejaron su legado Siempre serán recordados Cuando repiquen Los lloreros ¿Dónde están? Dígame 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 Los soneros Y el sabor Dígame Que no los encuentro Porque los busco Y los busco Se habrán ido Todo el tiempo Dígame Dígame Al recaballo Dígame 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 Salsa y ven, ven Salsa y ven, ven Salsa y ven, ven Salsa es lo que tú quieres Ricas, eso te daré Salsa y ven, ven Para que baile, que baile toda la noche Para que mueva los pies Salsa y ven, ven El sabor de mis maestros, eso Eso yo le daré a usted Salsa y ven, ven Ya encontré la llave del sabor y la candela Dínala que en Venezuela Venezuela Soy Bueno, muy bien Señoras y señores, ahí pasaba nuestro último tema Con el señor Gonzalo Martínez Que nos decía dónde es tan impresionante Este tema es del año 2012 Bueno, está aquí en Salsa, por supuesto Y lo compartimos con todos ustedes, de verdad Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes Por habernos elegido un día más aquí A través de FM Líder 104.5 Y por supuesto en la web nos encuentran En www.líder1045.com.ar Gracias a todos ustedes nuevamente Reciban nuestro gran abrazo Nuestro gran cariño desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina Y hasta donde podamos llegar Muchísimas gracias a todos ustedes Gracias a Jorge que estuvo en la operación técnica Mi nombre es Nery Córdoba Cuídense y que viva la salsa Chau, hasta mañana Hacemos lo mismo Somos los cantones de la vecindad Tú por aquí, yo por allá Repartiendo